La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la Eucaristía de hoy, jueves 28 de marzo, de la tercera semana del tiempo de cuaresma. También saludamos a quienes nos siguen en los Estados Unidos por la radio católica 98.fm. Vamos a orar por el respeto y unidad de la familia, por los desempleados, por las autoridades, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por los agricultores y por las demás intenciones que ustedes han pedido oración. También presentamos al Señor a nuestros parientes y amigos fallecidos. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos acompaña el padre Francesco Cognini, Villa Liberación Beata Josefa Nova. Agradecemos al que haya aceptado nuestra invitación. Presentamos al Señor sus necesidades y las de las personas que nos sintonizan. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la celebración. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, 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 a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. El Señor ha dicho, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconozcámonos, pues, pecadores, y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y damos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Invocamos humildemente, Señor, tu grandeza, para que a medida que se acerca la fiesta de nuestra salvación, vaya creciendo en intensidad nuestra entrega para celebrar dignamente el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Jeremías Así dice el Señor, Esta fue la orden que di a sus padres, Escuchen mi voz. Yo seré su Dios, Y ustedes serán mi pueblo. Caminen por el camino que les mando, Para que les vaya bien. Pero no escucharon ni prestaron oído, Caminaban según sus ideas, Según la maldad de su corazón ostinado, Me daban la espalda y no la frente. Desde que salieron sus padres de Egipto hasta hoy, Les envié a mis siervos, los profetas, Un día y otro día. Pero no me escucharon ni prestaron oído, Endurecieron la cabeza. Fueron peores que sus padres. Ya puedes repetirle este discurso, Que no te escucharán. Ya puedes gritarle, Que no te responderán. Les dirás, Aquí está la gente, Que no escuchó la voz del Señor, su Dios, Y no quiso escarmentar. La sinceridad se ha perdido, Se la han arrancado de la boca. Palabra de Dios. Amén, Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, No endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, No endurezcan su corazón. Vengan, Vengan, aclamemos al Señor, Demos vítores a la roca que nos salva, Entremos a su presencia dándole gracias, Aclamándolos con cantos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, No endurezcan su corazón. Entren, Postrémonos por tierra, Bendiciendo al Señor, Creador nuestro, Porque Él es nuestro Dios, Y nosotros su pueblo, El rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, No endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy su voz, No endurezcan el corazón como en Meribah, Como el día de Masá en el desierto, Cuando sus padres me pusieron a prueba Y me tentaron, Aunque habían visto mis obras, Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, No endurezcan su corazón. Queremos escuchar tu voz, Oh Jesús, Oh Jesús, Vivir tu amor a plenitud, Y cambiar, Nuestra vida, Nuestro ser, Nando frutos de este amor, Siendo testimonio en nuestro caminar, Nuestra vida, Nuestro ser, Nando frutos de este amor, Siendo testimonio en nuestro caminar, Nando frutos de este amor, 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 El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba echando un demonio que era mudo, Y apenas salió el demonio, habló el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron, Si echa los demonios, es por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo, Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú. Y si yo lo he hecho los demonios con el poder de Belzebú, Vosotros decís que yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, Entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, Sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, Le quita las armas del que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien hermanos, estamos dentro del camino cuaresmal en que sabemos que el Señor nos hace revivir el éxodo del pueblo de Israel en el desierto. Por esto, la primera lectura de Jeremías recordaba lo que le había pasado al pueblo en el desierto, Donde el pueblo había recibido la palabra de Dios, El Señor claramente le había dicho, Mira, no endurezca tu corazón frente a mi voz. Y sabemos que la voz del Señor no es solo palabras, como yo estoy hablando ahora, Sino que sobre todo Dios habla haciendo gracias, trabajando la historia de este pueblo. Entonces, ¿cuál fue el problema de este pueblo? Que escuchaba la voz del Señor, es decir, veía los hechos, Veía como Dios le proveía todos los días, Como Dios le daba de más los sábados, le daba la oración doble, Le daba también carne cuando se la pedían. También el Señor se había como doblado frente a la voluntad del pueblo, Para que el pueblo esté contento, Pero a pesar de todo, el pueblo no escucha. El pueblo, dice la Escritura, Que no presta oído, endurece la cerviz y anda como quiere. Y esto es lo mismo con que se encuentra Jesús en el Evangelio, Se encuentra con los fariseos, Que a pesar de verlo obrar, De verlo vencer al enemigo, Pues piensan que no. ¿Por qué? Esto puede pasarnos a nosotros también, Porque en el fondo los fariseos, como nosotros, Queremos mantener nuestro reino, Es decir, en el fondo tú y yo vivimos haciendo nuestra voluntad. Entonces, si Dios se manifiesta en nuestra vida, ¿Qué es lo que hace? Que de una cierta forma, nos obliga, entre comillas, Porque Dios nunca nos obliga. Pero si Dios hace algo muy patente en nuestra vida, O tú te revela claramente a Dios, Dice, a mí me da igual lo que Dios haga en mi vida, Yo hago mi vida. O si no, hacemos como los fariseos aquí, Que a pesar de que Dios habla claramente, Se inventan una excusa ridícula, Porque lo que dicen los fariseos, De que Cristo echa al demonio, Por el mismo poder de Belzebú, Es algo ridículo. Es una excusa ridícula, ¿Para qué? Para no escucharlo en el fondo, Para seguir pensando como ellos querían pensar, Para seguir actuando como ellos querían pensar, Y actuar. Pues bien, eso somos nosotros, hermanos. Y en medio de la cuaresma, El Señor quiere ablandarnos el corazón. No quiere que lo endurezcamos. Por esto, Él viene a actuar en nuestra vida, De una forma poderosa. Por eso dice, Hay uno fuerte, que es el demonio, Pero viene uno que es más fuerte que él, Le va a quitar todo. ¿Y qué posesión tiene el demonio? ¿Cuáles son los bienes que tiene el demonio? Pues somos nosotros, En el fondo el demonio quiere robarnos, Quiere quitarnos de la mano del Señor, Y el Señor viene en este tiempo a rescatarnos, A rescatarnos. Pues hermanos, El más fuerte viene a luchar por ti y por mí. Ojalá nos sintamos amados por el Señor, Y podamos responderle, No como hicieron los fariseos, Que cerraron el corazón, Cerraron la mente. Pues nosotros abramos nuestra mente, Abramos nuestro corazón, Para que el Señor pueda decir, Esto sí, Que están conmigo, Y no contra mí. Pues ánimo hermanos, Tiempo de cuaresma, Tiempo de conversión. Esta es la conversión que el Señor nos pide. Que así sea. Nos ponemos de pie. Oremos hermanos a Dios nuestro Padre, Para que desde el trono de su gloria, Escuche las oraciones de su pueblo penitente. Por la Santa Iglesia de Dios, Para que el poder de la cruz salvadora, Y la fuerza de la resurrección de Jesucristo, La purifique de todas sus faltas, Le conceda el don de la unidad, Y el gozo de la renovación pascual. Roguemos al Señor, Que rogamos, Óyenos. Por cuanto celebramos la cuaresma con fe y devoción, Para que lleguemos a las fiestas pascuales, Iluminados por el Espíritu Santo, Y limpios de todo pecado, Roguemos al Señor. Que rogamos, Óyenos. Te pedimos Señor, Que nos libre de todo poder del maligno, Que podamos acogerte en nuestra vida. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. Amén. Con manos extendidas, Te ofrecemos, Lo que de gracia, Recibimos. Con el vino y con el pan, Ofrecemos al Señor, Nuestra vida toda entera, En alabanza al Creador, Con el vino y con el pan, Ofrecemos al Señor, Nuestra vida toda entera, En alabanza al Creador. Orad hermanos, Para que este sacrificio, Mío y vuestro, Sea agradable a Dios Padre, Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos, Este sacrificio, Para la alabanza y gloria de su nombre, Para nuestro bien, Y de todas las altas iglesias. Señor, Preserva de toda maldad a tu pueblo, Para que sus ofrendas, Sean gratas a tus ojos, Y no permitas entregarse, A los falsos placeres, A quien prometes alcanzar, Los premios de tu verdad, Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, Y con su espíritu. Levantemos el corazón, Lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios, Es justo y necesario, En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, Ahora, Que en nuestro itinerario, Hacia la luz pascual, Seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad, Reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia, El camino de un nuevo éxodo, A través del desierto cuaresmal, Para que llegados a la montaña santa, Con el corazón contrito y humillado, Reavivemos nuestra vocación, De pueblo de la alianza, Convocado para bendecir tu nombre, Escuchar tu palabra, Y experimentar con gozo tus maravillas, Por estos signos de salvación, Unidos a los ángeles, Ministros de tu gloria, Proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, Santo es el Señor, Dios de tu universo, Lleno se está, El cielo y la tierra, De tu gloria, Oh santa en el cielo, Bendito el que viene, En nombre del Señor, Santo es el Señor, Santo eres en verdad Señor, Fuente de toda santidad, Por eso te pedimos, Que santifiques estos dones, Con la efusión de tu espíritu, De manera que se conviertan, Para nosotros, En el cuerpo y la sangre, De Jesucristo nuestro Señor, El cual, Cuando iba a ser entregado, A su pasión, Voluntariamente aceptada, Tomó pan, Dándote gracias, Lo partió, Y lo dio a sus discípulos, Diciendo, Tomad y comed todos de él, Porque esto es mi cuerpo, Que será entregado por vosotros, Del mismo modo, Acabada la cena, Tomó el cáliz, Y dándote gracias de nuevo, Lo pasó a sus discípulos, Diciendo, Tomad y bebé todos de él, Porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, Que será derramada por vosotros, Y por muchos, Para el perdón de los pecados, Haced esto en conmemoración mía, Señor niño y Dios mío, Creo en ti, Te adoro, Bendito y alamado seas por siempre, Señor, Gloria a Dios, Cristo se entregó por nosotros, Por tu cruz y resurrección, Nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, Al celebrar ahora el memorial, De la muerte y resurrección de tu Hijo, Te ofrecemos el pan de vida, Y el cáliz de salvación, Y te damos gracias, Porque nos haces dignos, De servirte en tu presencia, Te pedimos humildemente, Que el Espíritu Santo, Congregue en la unidad, A cuantos participamos, Del cuerpo y la sangre de Cristo, Acuérdate, Señor, De tu iglesia, Extendida por toda la tierra, Y con el Papa Francisco, Con nuestro Obispo Francisco, Y todos los pastores, Que cuidan de tu pueblo, Llévala a su perfección, Por la caridad. Acuérdate también, De nuestros hermanos, Que durmieron en la esperanza, De la resurrección, Y de todos los que han muerto, En tu misericordia, Admítelos a contemplar, La luz de tu rostro, Ten misericordia, De todos nosotros, Y así con María, La Virgen, Madre de Dios, Su esposo San José, Los apóstoles, Y cuantos vivieron en tu amistad, A través de los tiempos, Merezcamos, Por tu Hijo Jesucristo, Compartir la vida eterna, Y cantar tus alabanzas. Por Cristo, Con él y en él, A ti Dios Padre Omnipotente, En la unidad del Espíritu Santo, Todo honor y toda gloria, Por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, Y siguiendo su divina enseñanza, Nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a nuestros pecados, No nos dejes caer en la nación, Y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, Y concédenos la paz en nuestros días, Para que ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado, Y protegidos de toda perturbación, Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, Que dijiste a tus apóstoles, La paz os dejo, Mi paz os doy, No tengas en cuenta nuestros pecados, Sino la fe de tu iglesia, Y conforme a tu palabra, Concédele la paz y la unidad, Tú que vives y reinas, Por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, Y con su Espíritu. Como hijos de Dios, Intercambiad ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz, danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor Señor, no soy linda de gentes a mi casa Pero una palabra tuya va a estar para sanarme Gracias Cuando escuches la voz del Señor Que está hablando a tu corazón No te resistas ni quieras seguir como un rebelde Porque Él está a la puerta esperando Para entrar y morar junto a ti toda la vida Entra Jesús Toma mi vida, toma mi ser Es para ti, es para ti Y entre tus brazos quiero sentir Cuanto me sentir Cuanto me has Cuanto me amas Oremos Oremos Amén 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 Cuando se sienta lejos de mí La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa